Dicen que cada proceso electoral tiene sus particularidades y esta no es la excepción. Aunque oficialmente no han arrancado las campañas, existe un hartazgo de la mayoría de los ciudadanos. ¿Cuál es el caso de hacer pre-campaña si son candidatos únicos? El desprestigio de políticos y partidos, por igual, así como la falta de resultados en todos los órdenes de gobierno, ponen a los ciudadanos en la disyuntiva de por quién votar. Son las elecciones de la desesperanza. Si el partido A en el gobierno no fue de mi agrado y el B estuvo peor, no da por descontado que el C en automático vaya a serlo. Peor aún, el descontento acumulado en todo este tiempo nos llevaría a la tentación de buscar un vengador. El problema es que a ese vengador no le pasamos los mismos filtros de credibilidad, antecedentes y honestidad. Pues esto es lo que aprovecharon hace tiempo las corrientes comunistas de izquierda, inspiradas por ideas del marxismo, y es entonces que brotan todos estos grupos guerrilleros de Cuba y América Latina. Más adelante y después del Foro de Sao Paulo de 1990, se dan cuenta de la ventana de oportunidad de hacerlo a través de procesos electorales. No es producto de la casualidad Castro, Chávez, Maduro, Lula da Silva, Evo Morales. Todos ellos con una característica en común, gobiernos populistas. El populismo es el producto de la desesperanza de los ciudadanos. Pero en la mayoría de los casos, y aunque en campaña llevan sus discursos a la demagogia, al llegar al poder se les olvida eso de quitar los privilegios a los poderosos y convierten su gobierno en una tiranía demencial. Es por esto que no hay lugar para el bueno. Voy a probar, a ver qué pasa. México necesita que en estas elecciones, más que nunca, tomemos una decisión razonada, que le apliquemos los mismos filtros a todos los candidatos y que nuestro voto no sea productor de la desesperanza. ¡Gracias!